Hola compañeras, compañeros, soy el profesor Rijer Q y el tema del día de hoy es cómo dar de alta a tus padres y abuelos del trabajador ante el Issste, como trabajador vaya. Bien, antes de acudir a tu clínica del Issste, debes considerar lo siguiente. Debes saber que como trabajador o pensionero directo responsable, ejerces el derecho mismo que pertenece a tus familiares derechohabientes de gozar del seguro de salud, registrándolos para que reciban atención médica inmediata y digna a través de los servicios que el Issste te ofrece. Todos los trámites de afiliación y vigencia de derechos, considéralo, son totalmente gratuitos e indispensables para adquirir el carácter de derechohabiente y tener acceso a las clínicas y unidades de medicina familiar. Para registrar a tus familiares derechohabientes, deberás acudir a la clínica de medicina familiar que te corresponda y presentar los requisitos que a continuación te voy a presentar. Y de esa manera tendrán derecho a hacer uso del seguro de salud. Podrás solicitar el alta de padres y abuelos del trabajador ante el Issste, lo que debes de hacer es buscar el departamento de afiliación y vigencia de derechos de la clínica familiar que te corresponda y debes presentar los siguientes requisitos. Acta de nacimiento de tus papás o abuelos en original y copia, llenar formato de dependencia económica en original, en la misma clínica te van a facilitar este formato. Acta de nacimiento del trabajador en original y copia, dos fotos tamaño infantil recientes, copia de comprobante de pago, puedes imprimirlo de mi portal FONE. CURP actualizada, puede ser esta de internet y la credencial del INE en copia, no importa. La CURP actualizada, vuelvo a repetir, debe ser actualizada con el nombre del secretario de gobernación en turno, en este caso todavía hasta el día de hoy, el licenciado Adán Augusto. ¿Verdad? Entonces, esa es la que te piden. Bien, si te es funcional este video y crees que te servirá de mucho, te pido de favor, te formes parte de la comunidad informativa que tenemos en Facebook. Te suscribas a mi canal en YouTube, utiliza los códigos QR con tu lector de celular. Te invito, si te gustaría tener comunicación directa con tu servidor, te invito a los grupos de WhatsApp que están aquí en pantalla. Si formas parte de alguna región sindical en el estado de Jalisco, agrégate a la que te corresponde, por favor. En todos los grupos comparto prácticamente lo mismo, así que no vale la pena que estés en todos. ¿Verdad? Entonces te comparto una segunda parte de grupos de WhatsApp por región. Espero poder atenderte y quedo permanentemente a tus órdenes. Como siempre, que tengas un excelente día y espero que la información, como siempre, sea de tu utilidad. Muchas gracias por escucharnos. Te mando un fuerte abrazo. Soy el profesor Ríger Q y estoy a tus órdenes.